hola mi gente linda una vez más estoy aquí con todos ustedes en esta ocasión les traigo un update un día de cómo va esta hermosura esta es la petición de muchos de ustedes que me pidieron que querían ver cuando las flores ya estuvieran abiertas bueno aunque algunas todavía no han abierto son estas que están por acá pero la mayoría ya están abiertas a lo máximo como les decía en el esta es la segunda parte porque en la primera parte yo les mostraba lo que la planta a pesar de que sí está hermosa porque pues está grande su foliaje es hermoso su variegado es hermoso pero en lo personal a mí no me gustan muchas hojas por lo que les comentaba anteriormente que cuando hay mucha hoja la planta su energía pues tiene que de alguna forma tiene que como les explico tiene la planta que quedar un poquito aquí otro poquito allá las hojas las flores entonces como que no se concentra su energía total no total pero la mayor parte de su energía en la floración y eso es lo que a mí en lo personal me gusta eso no quiere decir de que la planta no se vea bonita o que usted lo tenga que hacer de esta manera recuerde que yo siempre que yo les comparto es lo que a mí me gusta es lo que a mí me funciona no siempre va a ser lo mismo para ustedes pero bueno yo quería compartirles estas hermosuras todavía hay flores que no han abierto y creo si no me equivoco que todavía no quizás no pensé que venían me pareció que había visto pero quizás no este es cómo se mira la planta cuando la floración desaparezcan cuando la floración seque entonces voy a remover todas estas todo lo que está todo esto que está aquí abajo voy a dejar solamente estas aquí así miren la diferencia creen ustedes realmente que la planta no está dando más energía de la que necesita todas estas hojas para mantenerlas puedo mirar esta que está poniéndose ya oscura en la punta entonces esto es lo que quiero mantener para que la planta esta roseta miren incluso esta grande se va a ir esta roseta de aquí para que la planta se mantenga hermosa saludable y siga dándome más flores así es que a petición de todos ustedes que me pidieron que querían mirar esta planta como se vería con sus flores aquí se las presentó hermosa sí pero no suficiente operación como a mí me gusta bueno mi gente linda este es un vídeo cortito porque sólo quería traerles una al día de cómo de cómo esté finalmente está esta hermosura se mira y bueno espero que les haya gustado y acuérdese que si usted todavía no se ha suscrito a mi canal usted entra mira mis vídeos póngame un le gusta o póngame que no le gusta me comente me ponga déjenme un mensaje si usted no ha tocado la campanita para saber que cada viernes yo envío comparto un vídeo para que tenga la notificación y pueda darse cuenta en la hora que yo estoy poniendo vídeos por lo general es en la mañana si usted todavía no ha visitado mi página de youtube como violetas africanas vídeos tutoriales y más también ahí comparto muchos muchos vídeos tips para estas hermosas plantas bueno mi gente linda cuídense va haciendo todo por ahora espero les guste y hasta pronto cuídense bye